Y fue inaugurada la 32ª versión de Expo Cibao 2019, donde el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Juan Carlos Hernández, habló sobre un plan de desarrollo vial que conecte de forma eficaz con la región y la rehabilitación de los puertos marítimos en la costa norte. En el plano nacional apoyamos y promovemos las iniciativas legislativas en favor del comercio, la producción, las inversiones y el empleo. Sobre este último esperamos contar pronto con un código de trabajo actualizado de acuerdo a los nuevos tiempos. La feria Expo Cibao 2019 se estará desarrollando desde este miércoles, o sea, desde hoy hasta el domingo 15 de septiembre, en las instalaciones del Parque Central de Santiago. ¡Gracias!